Ya llegó la Navidad Y poné el niño adiós Ya llegó la Navidad Y poné el Santo Cruz Es tiempo de amar Y también de dar Que esta Navidad Haya mucha paz Paz en la montaña Paz en la ciudad Y todos los niños Vengan a cantar Ya llegó la Navidad Y poné el niño adiós Ya llegó la Navidad Y poné el Santo Cruz Al principio llegan Las posadas Bella tradición De temporada Y los villancicos Ya se escuchan Que todos los niños Vengan a cantar Vengan a cantar Ya llegó la Navidad Y con el niño adiós Y con el niño adiós Y con el niño adiós Después, la Navidad Mira la Navidad La Navidad La Navidad Con los que estamos aquí Y los que ya hayan partido Su espíritu sigue aquí Ya llegó la Navidad Y con ella el niño Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el santo Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el niño Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el santo Dios Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y con ella el santo Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el santo Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el santo Dios Ya llegó la Navidad Gracias.